Tres meses era el plazo que tenían hasta ahora los promotores interesados en obtener la declaración de interés insular para un proyecto turístico para preparar y presentar toda la documentación necesaria para ejecutar su iniciativa. Un plazo corto que el cabildo ha ampliado hasta los nueve meses. Se pretende así dotar de seguridad jurídica a los promotores teniendo en cuenta que los proyectos que aspiran a esta declaración suelen ser grandes infraestructuras que requieren de trámites más complejos. En la actualidad son dos, el de La Pavona y el de La Dichosa, los proyectos declarados de interés insular superando las 2.000 camas turísticas entre ambos. Esta modificación abre la puerta a que la obtengan también otras iniciativas que están sobre la mesa del cabildo.